A ver que me sale aquí Dale no seas tímida, rompe abusadora Arranca el suelo con la batidora Dale tímida, novia abusadora Oye, oye, oye El máximo líder Ella me levantó Bienvenidas al party Mami aquí se escucha revetando Como Tejo Calderón Mientras que mamó una mani Esa mami como Ronald Blum Mientras escuchan mi canción Te suenan tus tizán Me activan de efectivo policiales Que las guachas gustan siempre hasta que se sale No se habla A ellos les gustan los guachos reales Que los filas que se escuchan que esta noche todo vale Mueve el toto, toto, que yo te lo azoto Vámonos en mi motor, vayamos los locos Dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma Cuando el culo me lo hacemos, eso a mí me deja cómodo Esta noche quiero que se pique con todo Tu guacha conmigo no se conoce los dos Tanto en la butaca me dicen que la quemó Cuando pasó la gama me llama que la pasa Es mi chica Es una turraga que le gusta el plan plan Hoy se chicha la marricha porque quiere chingar Los ganos están dichos, no pueden salir mal Activen los motores, que aquí no vinimos a hablar Está en la butaca, la noche está pa' La noche está pa' Hacer pa' El cabrillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!